¡Muy buenas chavales! ¡Es Cremelo! Y estamos en Raymuses Itch ¡Amigos! Han pasado unos largos años desde que Vegetta como tal dejó de jugar R6 De hecho, diría que unos 5 años Como ya sabéis, hace cosa de 2 años, justamente en este vídeo de aquí Hice un reaccionando a su canal, porque bueno, se me ocurrió la idea de que en diciembre hiciera Reaccionando a, en este caso, tanto a Vegetta como a Willy, hizo bastante más gente Y en fin, ¡Uy! Después de 2 años, ¿vale? Porque estaba bien, le digo, ¿vale? El año pasado lo hice, digo, no, este diciembre de 2020, digo, ¡Madre de la señora! Y resulta, como muchos ya sabéis, pero como me lo comentasteis Vegetta volvió a R6 justamente hace, hace bien poquito, la verdad Hace cosa de 2 meses, empezó Vegetta de nuevo a jugar a Raymuses Itch Y me dijisteis, ¡Caramelo! Te he mencionado a Vegetta en su vídeo, no sé qué, no sé cuánto Y dije, ¡Eh! Maravilloso, estupendístico En este caso, tiempo más tarde subió un vídeo jugando a Raymuses Itch El cual, no vi entero, porque quería verlo en diciembre con vosotros Pero bueno, gente, antes de empezar, decir que tenemos que crear el TikTok, ¿vale? Llamado Caramelo, Caramelo Y, como estáis viendo justamente por aquí Tenemos un montonazo de cosas Se suben sobre todo spots, tips, consejos, noticias y todas esas cositas También tenemos obviamente canal de Instagram, ¿vale? Caramelo barra baja ESP, ¿vale? Tenemos por aquí más de lo mismo, aquí también subimos el tema de la guía Subimos sorteos, subimos bastantes cosas Y también tenemos un Telegram, ¿vale? Tenemos un Telegram, en este caso tenemos dos canales de Telegram Que sirven para uno, que es este de aquí Que somos casi 700 personas, que es para notificaciones Filtraciones, noticias Y, oye, si cae el servidor del juego Pues venga, lo pongo aquí, oye, gente, saca los servidores De momento no funciona, como por ejemplo por aquí ¿Vale? Notifica de los juegos, de filtraciones En fin, de un montón de cosas y demás Y en otro canal que tenemos de Telegram Es justamente para que vosotros habléis, ¿vale? Os podéis comunicar por aquí Si queréis jugar con alguien, pues aquí tenéis gente para jugar En fin, dice alguien para arranque el PS4 Oro 2 ahorita, tal, tal, tal ¿Vale? También podemos comentar absolutamente todo Aviso por aquí de los directos Y, en fin, está todo en mi Telegram, ¿vale, gente? Así que venga, dicho ya todo esto Tenía bastante ganas de hacer este vídeo, ¿eh, gente? Literalmente, joder, esperar dos meses Para ver el vídeo y comentar todo esto Agradecido, la verdad, agradecido Este fue un directo que hizo Vegetta De Remus y Sheesh De bastantes horas, la verdad En el que, por lo visto, me mencionó Vi la mención, me gustó mucho Por lo visto, Vegetta, como tal, me conoce Había visto algún que otro vídeo mío Y yo, bueno, maravillado, la verdad Lo poco que vi de él Porque, claro, también estaba yo haciendo cosas Lo vi en directo Y, tío, es normal, ¿vale? Es normal que dice No, es que Vegetta es muy malo No es malo, gente, a ver Tens una cosa en cuenta Te has acostumbrado a ver a una persona Que juega todos los días Yo, por ejemplo Pues yo no pensé que yo juego todos los días Y juego una o dos veces a la semana Sabía, aún así, tal Amigos, un poquito de paciencia Juegue con la gente Que luego decimos No, es que, claro, Vegetta no quiere jugar Hostias Es que Luego veo los comentarios de la gente Y es en plan Chico, no me sé si son tóxicos En este caso Bueno, hemos jugado una partida En la que hice una recopilación Justamente de ese directo La verdad De sus mejores skills y todo eso Uf, pero como echaba de menos Que Vegetta jugara R6, eh Aunque en este caso Creo que fue por Fue por una promoción Ubisoft Plus o algo así ¿Vale? Que justamente hicieron Pues eso Una promoción de Ubisoft Plus Estuvo bien Porque estuve jugando Muchos juegos de Ubisoft Me parece Y en fin De chistes de Vegetta Vamos con Fuce Que no Confucio Viva los chistes malos De Vegetta Pero bueno Es parte de su esencia Y de hecho Lo queremos mucho para eso Gente Ya lo he dicho muchas veces Tanto en vídeo como en directo Pero me cae muy bien Vegetta Pero tanto Vegetta Como Willy Como Farian El trío Calavera La verdad es que canelita Y por supuesto Ya que estamos por aquí Oye Un buen like se agradece A ver si llegamos a un reto De 3000 likes Que últimamente los likes Están muy por debajo Porque bueno Es normal R6 KB va más hacia abajo Pero bueno En este caso Esperemos que En la nueva temporada Pues vaya algo mejor La verdad Os espero La verdad Porque si no pues ¡Ojo! Que Vegetta mete con Fucillo ¿No? Me parece un poco Ea, eh Lo digo Me parece un poco Ea Por cierto Intentaré subir Uno a la semana ¿Vale? Un reaccionando A por ejemplo Quiero hacer un reaccionando A Willy No lo sé Porque no sé Si ha vuelto a jugar R6 Y yo Juan sé que sí Que jugó R6 Y estaba dudando Entre hacer primero A Vegetta O a O a IlloJuan Digo No lo sé Pero bueno Si este vídeo Es muy apoyado Gente Esta es la primera jugada Esta es la jugada Al principio Si este vídeo Es muy apoyado Pues subiré la semana que viene El de IlloJuan ¿Vale? Seguramente el domingo O no sé Depende de cómo De cómo ver el apoyo Madre mía Pobre montaña La está pegando La montaña a todos lados Pum, pum, pum ¿Cuántos nos hemos matado? Ey No me han contado más Yo creo que mataba más ¿No? Ahí El cuchillito Ahí se lo ha comido Claro 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 Es que lo que Vegetta No sabe Es que ahora mismo El sistema de matar Es justamente así Es en plan Antiguamente tú Tirabas a uno al suelo Y alguien lo mataba O lo remataba Y la persona que remataba Se llevaba la kill Ahora ya no Ahora la persona que remata Solo se lleva la ayuda La única persona que se lleva la kill Es la que lo ha tirado al suelo Perdón A ver con qué juega Ojo Na, na, na Vegetta modo activated Modo sangre Modo bomba atómica Modo guerra Lo tendremos Y nada gente Es que ya iré viendo Tengo así algún que otro Canal así de Canal así chulo Para hacer algún Reaccionando Tan del estilo Pues ese Vegetta jugando Remus y Sitch O Y yo jugando Remus y Sitch La verdad es que Espectacular Se puede ser espectacular Vale, ahora sí que sí Hermano Estoy tan nervioso Ah, estaba jugando en PC No recordaba Claro Este chaval Es de los pocos afortunados Que puede decir Que está jugando con Vegetta Estoy tan nervioso Que loco Y lo peor Bueno, a ver Lo peor no A ver, lo mejor Que este muchacho Va a quedar ahí para siempre ¿Sabes? En plan, tío Lo vas a quedar en un vídeo ¿Sabes? Y además, oye Ayudando Que encima no esto sí quedando Que eso está bien ¿Sabes? Jorge P Muy bien, amigo Muy bien ¿Vale? Muy bien Lo he dicho Aunque estés jugando el comando Estás jugando en PC Ponte machas Vaya Que es locura La verdad Que es locura Gente, recordad Que tenéis el juego gratis Desde el día 1 Hasta el día 8 ¿Vale? Y que el día 6 Y una nueva temporada Y que estaremos en directo En Youtube ¿Vale? De hecho, cuando estéis viendo Este vídeo Estaremos seguramente En directo en Youtube Porque, bueno Estoy dándole ahí Cañita a Youtube Últimamente Con los directos Y todas esas vainas En fin Yo no dejaré Que Reymus y Sitch muera Así Para mí depende Reymus y Sitch Nunca gana Pero claro Dale un buen like al vídeo Que luego no me den Ni like ni leches Amigos Y un buen comentario Perdón Joder, es que es normal Te digo una cosa Yo juego después de 2 años Este juego Y tengo que mirar Todos los controles Y llevo jugando 5 años seguidos Bueno, 7 años seguidos Prácticamente Imagínate si yo dejo de jugar Y que tengo que mirar todo Y dice Uy, este que hacía El del martillo Esto que era Literal O sea, demasiado Que sepa Joder Los nombres de los operadores Una pena, eh Gente que dejara de jugar Pero bueno Es lo que él dijo En su momento Que no recibía Mucho apoyo En los vídeos Que ahora sí Mira, mira Y muy buenas a todos Guapísimos Que Vegetta De 67 El nuevo que me play Directo En este nuevo título Dale, dale Vegetta Acaba con él Que eso Que ahora mismo Tu ves los vídeos de Vegetta Y si tiene muchas visitas Toma, que buena Pero en su momento No tenían nada O sea, no tenían nada En comparación con otros vídeos Él decía eso Que dejó de subir esto Porque le exigía mucho tiempo Que eran muchas horas Al menos por lo que él comentó Pero Vegetta Qué bien le hizo De hecho A nivel de posicionamiento Tú buscas Por ejemplo Rainbow Siege Te va a salir mi canal Y tal Pero también te va a salir El canal de Vegetta O sea, un vídeo de Vegetta No, perdón Perdón, perdón Perdón Ay, ay No, qué cagada Tío Vegetta Vegetta Tóxico Confirmado Todos muertos Vamos Un 7-0 Lo siento Lo siento Ya es que mato a mis compañeros Ya es que me ha pedazo partida La verdad es que sí 7-0 La verdad Nos hemos hecho full team Nos hemos O triple O no sé qué hemos hecho Nos hemos Qué grande Nos hemos Cepillado Nada Si es que me han matado Chatos Quiero Ah, ostras Ay, perdón Si he matado a un compañero De verdad Igual me van a matar ahora Igual me van a matar Que no, Vegetta Que en PC no es así Es que no sé a quién he matado Ha hecho el chipso Le he visto venir No me he dado cuenta Y se me ha ido de las manos Se me ha ido de las manos Que llevo 5 años sin jugar Dadme margen 5 años, tío Me he metido muy a saco, eh Os vuelvo a decir Me ha salido Dando gracias Pero la mentalidad esta de De asesino psicópatra la tiene No creo que lo Lo siento, lo siento, chicos No creo que lo mate Es que en PC es diferente, gente Porque esto lo hace en consola Y seguramente en consola Lo hubieran matado ya Pero en PC no hay tanta No hay esa toxicidad La hay, obviamente Obviamente la hay, ¿vale? O sea, no quiero decir tal Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El poder de decir de likes Venga, select Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Ahora mismo Porque yo digo Yo mucho sin jugar ¿Cómo se llegaba hasta esa cueva? Pero yo esa cueva la he usado muchas veces Y como se te cuelen por ahí Claro Porque no la reviso Sí Venga aquí, venga No huyas Ah, ¿y dónde se te cuelan? Ya está Detrás, detrás ¿Ves? Ah, vale Debes ser suscriptor Buena gente, gracias Chatos quiero Vale, ¿dónde creo? Sí, sí Era buena gente Era buena gente Confirmamos El Jorge Jorge Es buena gente Es buena gente No quiere protagonismo como tal Le he puesto un par de cosas Un par de hostias Estoy súper nervioso Tal y cual Yo también lo estaría También estaría nervioso Jugando con Vegetta La verdad Y se me lo estaría mucho No sería capaz de hablar Ni tal Sí, sí, sí Es normal, es normal Y luego el muchacho Oye, se ha comportado Buen suscriptor Que si fuera otro Te digo Hay suscriptores Que como te toco Uno de esos suscriptores Que no se callan Canalita Porque aquí pueden hablar O sea, en PC Coño, es más sencillo Porque Bueno, es más sencillo Que tengas el micrófono Te digo Me ha tocado de suscriptores Que no se callan toda la partida Y qué haces Y no sé qué Y no sé cuánto Y qué tal Uy, no sé cuánto Te quedo más Nunca he demasiado Eh, buena partida En verdad Me ha gustado Que haya cogido Justo esta partida Claro, pero es la que se hizo Un 7-0 O bueno 7-0 Joder, te digo Cuidado Pues te digo 7-0 en dos ondas Joder Se ha hecho 3 y 4, ¿no? O 2 y 5 Porque la primera Se ha hecho 2 kills O sea, se ha hecho un ace En la segunda ¿No? Creo que sí, gente Se nos cepillan, eh Colocando sensor de latido Aquí está la bomba We have the defuse Tenemos el Sedax Mira, por ejemplo Claro, Vegetta no sabe Que puede poner Varias trampas en el mismo sitio Estamos en muy buena posición Porque la bomba está aquí O sea, por ejemplo Vegetta solo ha puesto Uno en cada puerta Porque claro, es normal Las situaciones No se las sabe Tiene a la derecha Muerto, vamos Se la ha quitado Buena, buena Muy buena Muy buena, compañeros 8 hasta la final, eh ¡Toma! Pues sí que la subiste, sí La verdad es que muy bien Amigos, me voy dejando por aquí este videíto En otra ocasión sí que subí más Bueno, me hace una cosita Vamos a ver parte de su directo De hecho, vamos a encontrarlo Justamente este de aquí El de jugando gratis pes Es justamente ¿Qué me...? Me sonaba a mí de algo De verdad, vamos a ir a la parte Donde jugó Red Music Que de hecho creo que fue Al final del directo Diría que sí Que fue al final del directo Porque yo os quedaba No, como no... Ay, mira, veis Justo al final Mira, vamos a poner una partida Uh, está perdieron Quiero una... Esta ganaron A ver, esta... Esta fe la que ganaron también Es justamente A ver la siguiente Aquí, aquí Vamos a ver Vamos a ver qué niveles No sé qué niveles, Vegetta En verdad A ver Nivel... Ay, claro Nivel 21 Ah, que claro Nivel 21 Pero porque esta es la cuenta De PC que él tiene Claro Vale, pues ahora sí que sí Joder, normal tú Dejamos el directito Matchmaking Ah, espérate, espérate Espérate, espérate Sabe de la partida Hasta de cuenta Y la juega en verdad Este mapa Fue de los últimos Que salieron Cuando yo lo jugaba Wow, claro Y no me aclaraba mucho Eh... Sledge Wow Claro, o sea Esta partida O sea, este mapa Salió en el año 2 Aquí yo cuando empecé A subir vídeos De R6 Bueno, no Yo ya subí de antes Pero aquí cuando yo empecé A crecer mucho Con R6 Que fuerte, tío Que fuerte O sea, el mapa del litoral Que es el mapa de los españoles De Brevetzell Año 2, temporada 1 Sabes, que locura Espérate, cada vez que miro para atrás Es complicado igual a la anterior No, no La anterior ha sido una partida Zabajeta Cuando se dice Pues se dice, obviamente Lo he dicho Es que ahí tengo Toda la temporada de R6 Pues claro Me lo puse ahí en posterita Porque tengo pasión Por el juego Venga, Vegettini Por eso Algo que compartimos Vegetta y yo Hoy es muy bonito Es el nombre Samuel El de Luque Yo Samuel Caramelo Pero bueno Samuel de Luque No sé qué más Estás rodeando Y que te rompa el drone Vale Aquí nos quedamos Muy buena zona Vale Yo este no lo he visto Yo es que sé que vi una partida Jueve una partida Vi así un rato del directo Porque no sé ahora mismo Que rato vi ¿Sabes? Y de hecho cuando Hizo el vídeo Justamente puse un comentario Para yo tenerlo ahí Tenerlo ahí Presente Digo por fin Digo por fin Cinco largos años Sí, hemos muerto Porque estoy yendo a toda leche Pues para hacerlo bonito Pero La partida buena Ha sido la anterior Eh, pero este también ¿Eh, Vegetta? Por aquí ni me puedo meter Es que lo que te digo Que este mapa no lo veo Hostia, Vegetta Tiene a su derecha Lo está escuchando Madre mía Que psicopata Detrás, Vegetta No No Vegetta detrás Tienes una derecha Y otra al fondo Tienes dos del otro lado Vale Es que ahora No, tío No, tío He pasado antes Delante de él Delante de él No me ha disparado Está bien, está bien Sí, la verdad Que el otro El otro es un psicopata Cuidado, eh No, no Te lo digo Impresionante Y además, fijaos ¿Vefeta, Prolly? Me he metido por esa sala Y he tenido mucha suerte Porque el tío ese No me ha matado Por eso estaba confiado Y he vuelto a la sala de atrás Dando por hecho Que no había nadie Estaba despejado Y ha sido culpa mía Porque yo no lo he despejado bien ¿Sabes por qué el otro Si le hubiese despejado bien Estaría Estaría hecho ¿Sabes por qué el otro No lo ha visto? Un glitch Un glitch Se coge un glitch Vegetta Se lo va a coger Cogelo Cogelo Vegetta Coge Ay, un sledge ¿Sabes por qué el otro No lo ha visto? Porque justo ha tenido el buen Porque llegó Un segundo Dijo Vegetta Permítame que te interrumpa El otro no lo ha visto Porque justamente Como estaba llamando A Docaevi Se estaba quitando el teléfono Por eso el otro no lo ha visto Estaban los dos ahí Fijados con el teléfono Voy a entrar ahí Me mato a ese Y ya Y gente es normal Vale, os digo Yo si fuera Vegetta Obviamente cogería Rotón y teclado En PC Más que obvio Pero él está más acostumbrado A jugar con Manda Así que es entendible ¿Vale? Pero yo si fuera él Hubiera jugado con teclado Pero bueno Voy a copiar el sledge Y ya puedo colocar Ya puedo colocar La bomba Puede plantar Quiere plantar Vamos muy a top Es de esos que planta Esto no lo hagáis Es absurdo Y he tenido Y he tenido la suerte De que he pasado Y además por dos Ha pasado Ha pasado por dos Hemos tenido la suerte De que no No va a ir para ese tío Y me he cargado otro Por la espalda Claro, pero es normal No se sabe el mapa Gente, es normal Yo aquí lo veo Todo muy fácil Porque claro Para mí esto es como Como desayunar Bueno, desayunar no Que no es nunca desayuno Pero como comer Que sí, como todo día Lo que pasa es que no estaba mirando Al sitio que tenía que mirar Ojo Ojo y personal Ah, tremendo A ver, lo bueno también te digo Que ha tenido suerte De que no he sido haciendo Trisnaps los otros ¿Sabes? O de que si se lo hacen Pues también son un poco Así que acaban de empezar a jugar ¿Sabes? Porque os digo El... El tema de que lo estoy Con gente que directamente Que sea como el que acaba De empezar como tal Es por justamente eso ¿Vale? Si tú dejas de jugar Durante mucho tiempo El MMR O tu nivel como tal En el juego Aunque sea casuales Eh... Se resetea ¿Vale? Por eso tú cuando tienes Una cuenta nueva Empiezas a jugar con gente Que acaba de empezar a jugar Muy mal y tal Y luego cuando vas avanzando Aunque sea 10, 15, 20 partidas Ya te iguala con gente Más o menos de tu nivel Y no tiene un nivel de rango Porque no hay rango En casuales Pero que sí que lo hay ¿Vale? No hay un rango visible Pero sí que lo hay ¿Vale? Piso, eh El casuales sí que tiene Un MMR oculto Tengo la sensación De que se están quedando Todos abajo Sí Y además Ahora mismo Creo que mínimo Tres ahí en el punto Toro, 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 toro No puedo subir por aquí No va a ser ni por ahí 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 Por aquí subí Y además con el Seda Sí, podéis saltar Podéis saltar Es como despacito Es una de las cosas Que sí que me mola más De mando Que de PC Una de las cosas Que me gusta mucho De consola Es que puedes ir Muy lento cuando andas Y yo no le veía nada Ahora con que PC no PC o vas andando O si te ando No tienes Ese nivel intermedio Ya que me metí en partida De que si Vegetta Me tengo que hacer sin querer Y pues ya se gana Son buenos Independientemente De lo que pase ahora Son buenos Me he ido muy al saco Habéis visto Como me metí hasta la cocina El Doc estaba en punto O sea Doc tiene que estar en punto Acabo de escuchar ahí Algo potente Algo gordo meterse ¿Sabes? Algo gordo Vamos a Que buena Pero con ese Ah, esto es otra cosa Ah Se complica La verdad Se complica A ver quién está El otro equipo No, digo A ver si está El muchacho El español Le ha pillado Con francotiradora corta Ha cambiado a su fusil Pero ya la ha subido El otro Entonces Vale, vale Es una partida nivelada Uno a uno Vamos viendo Eh Jugamos con cabeza ¿Vale? ¿Por qué ojo de Aorix? Que rompe las cosas Cabezazos Capas Claro Mira Mira, él jugó Hasta aquí Gente O sea, para que os lo sepáis ¿Vale? Él jugó hasta aquí O sea, todos estos personajes No los ha vuelto a jugar Bueno Sí, sí que los ha vuelto a jugar Sí, sí Porque él jugó Sí, no, no No los ha vuelto a jugar Desde aquí para adelante No conoce a ninguno Desde mira hacia adelante Ninguno Vamos con Cabeira Nada, es que soy tonto Venga, vamos a ir con Cabeira Me da juego Cabeira, para quien no lo sepa Es un personaje Que está muy bien A ver Está muy bien Pero es muy complicado Es muy veloz Es muy veloz Si nos colamos por diferentes sitios Y aún no lo tiramos al suelo Pero no lo matamos Y lo podemos Interrogar Vemos la posición De todos sus compañeros Muy bien, Vegetta Era un personaje que usaba yo muchísimo Es muy veloz Sí, muy niki piki Muy fluido Pero es verdad Que de dos tiros caes Y Sí Pero todo la Se va del sitio más lejano ¿Verdad? Voy a intentar quedarme Por el segundo piso Vale No refuerza Reforzar Es para novatos Dígue si, Vegetta Pero todo La habilidad de Cabeira Como tal La han puesto ahora mismo En el guardo Tú En el cojo Grande La rata puntuñosa Ahí estaban 1-1 Hola, buenas tardes No sé si se la han visto Yo creo que sí No, se va a hacer punking Mira, mira, lo vejeta A ver si lo matan Se pone con él Vaya tela Vaya tela Vaya tela Que te vienes aquí a mi habitación A la primera ventana Que está aquí Payaso Voy a hacer yo punking Que tú no sabes Ey ¿Se ha hecho ver uno de izquierda? No lo sé Debe de ser como un Que está aquí Payaso De que va a ir a A maestro Ahí está bien marcado Hay gente Para todos aquellos que no lo sepan Sé que muchísima gente Empezó a jugar por Vegetta En mi caso Sí, pero no Yo empecé a jugar Por un vídeo de Alexby Que empezaron todos juntos Y además Fue por Alexby Pero a su vez Fue por Manger La cara Manger Fue por el vídeo de Castle 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 En el que Manger Se cogía Castle Y todo eso Pero fue en un vídeo de Alexby Yo empecé a que era un vídeo De Manger Pero no Utilizará la pasiva Bueno, en este caso La pasiva Realmente es la interrogación ¿Sabes? Ahí lo tenemos Ahí lo repelando Bueno ¿Cómo ha caído? Manda asistencia Si hay ayuda Si acto seguido matan Te dan asistencia No es una asistencia Como tal Pero sí Porque no te dan la ayuda Pero sí que te dan 50 mun Estamos todos con vida Voy a ver si por cámara Puedes echar una mano Ya ves que ahora mismo Si te estás fuera en la calle Tranquilamente Has visto uno de estos Gente Ahí está Has visto uno de estos Estaba en la calle Tranquilamente Recargando Chilling Se la pela Se la pela Va peleando Vegetta izquierda Tremendo botardo El otro Madre señor Escucha Les hemos ayudado Que te cagas Que te cagas Que te cagas Pero el MgT Vageta Jugando una partida Normal y corriente Es una movida Sobre todo El problema Es que mucha gente Sobre todo Si a lo mejor Están empezando Algunos No usan las cámaras Y es que las cámaras No las rompen Te he hecho Otras cámaras Vivas Totalmente cierto Iba a decir caramelos Vageta Tiene usted toda la razón Samuel Deluki Es un juego muy bueno Este juego de verdad Que han pasado los años Y han sabido hacerlo muy bien Hubiese sido increíble Vegetta Perdóname que te corte No han sido hacerlo bien De hecho han ido muy lento Han ido muy muy lento Pero es cierto Que es un juegazo Vale pero Y sigo pensando Que habría sido El juego número uno De eSports Si lo hubiesen hecho Igual de bien En la salida del juego Sabes En plan Para ver También tuvieron mala suerte Que el juego hubiese salido Con todas las características Que tiene a día de hoy Si es que pasó gente Que la campaña de marketing Que tenía Ubisoft Si de por si Ubisoft tiene Bueno es horrible Con marketing Perdóname que lo diga Porque es horrible La verdad Porque te dicen Cuando sale una nueva temporada El día antes O el mismo día Oye tenemos nueva temporada ¿Cuándo? Ya Ya se ha lanzado O nuevo evento ¿Cuándo? Ya Sabes Las cosas así Coincidió con los atentados De no sé si fue En París Londres Coincidió Entonces tuvieron que cancelar Todo el tema del marketing Vale De la publicidad Vale que justamente Cuando ellos iban a lanzar el juego Que el juego estaba directamente Basado en Terroristas Y antiterroristas En una época tan Complicada Como justamente esa Que justamente hubo atentados Y tal Tuvieron que cancelar todo De hecho Si os dais cuenta Ahora ya no son Ya no son operadores O ya no El juego no se basa en Antiterroristas Y tal No No tiene nada que ver Con como empezó Vale Empezó con lo dicho Máscaras blancas Que eran estos terroristas Tal y cual No El juego como tal Cambió totalmente De historia Los menús ya van fluidos Al principio Si no Si no Ahora Chicos El juego está súper bien Pero es que los menús Y sobre todo cuando a lo mejor Yo Que tenía que Entrar en una partida Jugarla A tope ¿Sabes? El rollo Voy a saco Me mataban Salía Volvía a entrar en otra Era como Se me está haciendo Infumable Ya Pero es normal Es que al final Es un juego lento Que te cagas Aunque sea una rápida Son tres minutos de ronda En la que si mueres Ya no haces nada Tío Y lo que dice Es justamente eso Lo que se refiere es que Él cuando entraba En una partida Y se metía en otra Le metían una empezada Tenía que esperar A que pasara tal Y era aburrimiento Puro y duro Pero claro Tú cuando entras a la partida Empezada Pues tienes que esperar A ver que pase ahí todo Y se me hacía infumable Es normal Es normal Esa es Esa es Que antes de haber roto Toda la ventana Si que pueden Si Con este personaje No conviene asomarse Porque este personaje A larga distancia No es que sea especial Faltan cinco segundos A ver Tiene un sufrimiento Ten en cuenta Tiene un sufrimiento Tiene un sufrimiento Tiene un sufrimiento Tiene un sufrimiento Es como mano de santo ¿Sabes? Mano de santo Pero si gente El juego tengo muy mala suerte Que luego Ubisoft No supo realmente tal También es cierto Para que vosotros lo sepáis Ubisoft Me ha dicho Bueno si Ubisoft Tenía pensado Que el juego durase un año Y que al año siguiente Mete otro juego O yo que se O una segunda parte O algo diferente Pero el juego Pegó bombazo Y dijeron Hostia Vamos a seguir con ello ¿Sabes? Por eso el juego Estaba tan mal hecho Al principio Vale que la gente La gente no suele saberlo Es que son tontos Están yendo todos por abajo O sea pero el juego empezó Joder Con una edad limitada De que durase uno o dos años Con mucho Si han visto que antes Han visto que antes Han ido por abajo Bueno pues en este caso Han visto que antes Iban por abajo Y han pillado todos Por arriba Ah bueno Haciendo la estrategia Vamos Madre Todos por abajo Bueno chicos Otra victoria Y así que si ya terminaría Mi gente Vamos a dejar nosotros Por aquí Bueno pues justamente El vídeo de fondo Le he dado al play La he dado al play Si Gente Lo he dicho Muchísimas gracias a todos Por seguir aquí conmigo La verdad Que a veces somos menos Es cierto A veces somos menos Porque bueno El juego ya sabéis Que a veces está un poco más tarde Pero yo confío En esta cual temporada Que el juego vaya mucho mejor Y que obviamente Pues oye Que todo remonte Vale Porque en fin Pues ok Yo seguiré con mi pasión Que es Ray Musish Me encanta Me flipa el juego Lo digo Me flipa Y aunque saquen cosas Que no me gustan O que tardan demasiado En sacar cosas Pues amigos A veces la vida Nos da cosas Que no queremos Pero hay que decir Así que nada amigos Un placer Un buen saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Que más y mejor Adiós Poz impresionante Grande ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo